Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Amén Que bueno estar con ustedes esta noche una vez más Permítame leerle el libro de Éxodo capítulo 4 Verso 1 al 8 Y poner algunos principios que le pueden ayudar Dice Éxodo capítulo 4, verso 1 al 8 Entonces Moisés respondió diciendo Y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz Porque dirán no te ha parecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Él le dijo échala en tierra Y él echó en tierra y se hizo una culebra Y Moisés huía de ella Entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió vara en su mano Por esto creerán que se te ha parecido Jehová El Dios de tus padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Le dijo además Jehová Mete ahora tu mano en tu seno El seno es esta parte de aquí Y él metió la mano en su seno Y cuando la sacó Y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve Y dijo voy a meter tu mano en tu seno Y él volvió a meter su mano en su seno Y al sacarla de nuevo del seno Y aquí que se había vuelto como la otra carne Verso 8 Si aconteciere Que no te creyeren Ni obedecieren a la voz de la primera señal Creerán a la voz De la postrera ¿Alguien puede decir amén? Amén Es bien usual en nuestro ministerio Allá en Washington DC Desarrollar series Yo estoy desarrollando una serie ahorita Sobre el reino de Dios Le iba a hablar sobre 20 minutos Acerca del reino de Dios Pero voy a hablar acerca de otro tema Y espero que Dios haga algo bien fuerte en su vida Toque al que está la par suya Y dígale yo estoy aquí ya Y levante su Biblia en su mano derecha conmigo Y diga después de mí Esta es mi Biblia La palabra de Dios Yo soy Lo que mi Biblia dice que yo soy Yo tengo Lo que mi Biblia dice que yo tengo Y yo puedo hacer Todo Lo que mi Biblia dice Que yo puedo hacer Esta noche Yo recibiré la palabra de Dios La semilla incorruptible de fe Transformará mi vida para siempre Ella es buena semilla Yo soy buena tierra Estoy a punto De entrar en un nuevo nivel De autoridad De revelación De sabiduría Y de comprensión Por el poder de la palabra de Dios Por el poder de la palabra de Dios Por el poder de la palabra de Dios Ella es buena semilla Yo soy buena tierra En el nombre de Jesús Amén Hay un hombre en la Biblia Que a mí Me ha impactado Mucho Su vida Y la vida de Moisés La Biblia enseña que Para el capítulo 3 Capítulo 4 El libro de Éxodo Moisés está sobre un monte Llamado el monte Oreb Que traducido En monte de Dios Y es en ese lugar Después de 40 años De estar en el desierto Corriendo Él no es un niño Tiene 80 años 40 años atrás Ha muerto Ha muerto un egipcio Por mano de él Él ha matado un egipcio Y él corre al desierto Y vive en el desierto Durante 40 años Allí se casa Y a la edad de 80 años Este hombre tiene una de las mayores revelaciones Que encuentra la Biblia Registrada De Génesis Hasta el Apocalipsis Es a la edad de 80 años Que este hombre está en un monte El monte No es Nada especial Pero algo está sucediendo En el monte Una zarza Está ardiendo La zarza No se consume Y eso es lo que impresiona Este hombre Este hombre Está acostumbrado A ver zarzas Ardiendo en el desierto En un clima Que sube a más de ciento y pico De grados Es bien normal Ver una zarza Que se prende Pero lo que no es normal Es que una zarza Arda Y no se consuma Y eso lo impacta a él Y eso lo sacude a él Y él quiere saber Que está sucediendo Al ver que la zarza Arde Y la zarza No se consume A causa del fuego Cuando él está cerca De la zarza Sale una voz De en medio De la zarza Y le habla Y le hace un llamado Impresionante A Moisés Y la Biblia dice Que este hombre No se como actuó No se si lloró No se si tiró al piso No se si gritó No se si cayó Medio muerto Lo único que yo sé Es que salió una voz De la zarza Y le habló Y era Dios mismo Hablándole Y Dios le dijo A este hombre Porque este hombre Puso una serie De requisitos Y de situaciones Que él dijo Que él era un limitante Él dijo Yo no puedo Yo soy un hombre Tartamudo No tengo capacidad Para hablar No tengo facilidad De palabras No tengo una Una forma fácil De poder expresar Sentimientos O poder decir cosas Y la Biblia dice Que Dios le Dios fue más allá Y Dios le dijo A este hombre Que tienes en tu mano Apúntalo Porque esto le puede ayudar Que tienes en tu mano Que tienes en tu mano Lo que es típico De un pastor Que pastore ovejas Y vive en el desierto Es que tiene una vara Una vara Y Escuche porque Le voy a hablar Por 15 minutos Y esto Le va a bendecir Hasta los ruedos De los pantalones Y usted se va a dar cuenta Que algo le va a pasar Esta noche Y Dios le dice Que tienes en tu mano Y él responde Y dice Una vara Una vara insignificante Echa de madera No hay registro En la Biblia Que un hombre Ha conquistado un reino Con una vara Nadie ha podido hacer nada Sobresaliente En la Biblia Con una vara Y Dios le dice Que tienes en tu mano Él dice Una vara Y Dios le dice Echala en tierra Y la Biblia dice Que cuando la vara Cayó en tierra Hubo un milagro De transformación La vara se convirtió En serpiente Y note este detalle Porque a mí me impresiona Esto Primer principio Si Dios te va a usar Dios lo va a hacer Con lo que tú tienes En tu mano Todo lo que tú tienes Para triunfar Está en ti Todo lo que tú necesitas Para poner Y poner esta nación En llamas Y arder el fuego De Dios Está en ti Segundo principio Cuando la Biblia dice Que la vara cayó en tierra La vara se convirtió En serpiente Dice que Dios le dijo A este hombre Tómala por la cola Cualquier persona Que ha vivido en el campo O que ha vivido Cerca de un serpentario O es un serpentólogo Sabe Que una serpiente Jamás se toma por la cola Porque tú quedas expuesto A la acción de mordedura Segundo principio Creerle a Dios No es sencillo Creerle a Dios No es fácil Pero bienaventurado El hombre Que aprendió a creer Y a confiar en Dios Van a haber cosas En este 2007 Que Dios te va a pedir Que hagas Que van a parecer Cosas locas Van a parecer cosas Que no tienen sentido No tienen razón De ser No tienen sentido De raciocinio La cordura Se te va a poner en contra Pero bienaventurado El hombre Que aprendió a creer Y a confiar en Dios Tercer principio Desde aquel día Esa vara Nunca se llamó La vara de Moisés Porque lo que Dios Toca y transforma Le pertenece a él Desde ese día Esa vara Se llamó La vara de Dios Por eso cuarto principio Por eso tu vida Tu vida Tu vida y las mías No nos pertenece a nosotros Le pertenece al Dios Que te tomó Por eso aprenda esto No hay grandes siervos De Dios Lo que hay es un Dios Que se ha engrandecido En la vida de un hombre No existen grandes ministros Lo que existe es un Dios Que se ha levantado Como varón de guerra En la vida A su nombre Sea la gloria Aleluya ¿Cuántos saben Que Dios va más allá? Moisés ha visto Una vara que Se convierte En serpiente Y viceversa No sé cómo lo hizo Tomó la vara Tomó la serpiente Se convirtió en vara Otra vez Cualquier hubiera bajado Del monte Escúcheme Porque esto es muy fuerte Lo que voy a decir Yo creo que ha sido El problema más grande Que la iglesia ha tenido A nivel mundial Cualquier hubiera bajado Del monte Con una vara Que se convierte En serpiente Cualquier hubiera bajado Del monte Con un gran poder De Dios Con una gran visión Con una gran revelación Pero yo creo Que el problema De la iglesia No es escasez De unción Yo creo que Unción hay mucha Pero yo creo Que lo que nos ha faltado Es la segunda parte De lo que le pasó A Moisés Escúcheme bien Yo estoy convencido Que lo que la iglesia Necesita a nivel mundial No es aviamiento Los aviamientos Han demostrado En el mundo Que son insuficientes Los aviamientos Han demostrado Que el que la gente Caiga al piso Y se vuelve a levantar Ya no es suficiente Señores Necesitamos algo Más grande Que un aviamiento Y yo creo Y yo creo que lo que necesitamos Es una reforma De parte de Dios En el tiempo De Martín Lutero Se necesitaron 95 tesis Hoy esta iglesia En todo el mundo Los que llaman La iglesia evangélica En todo el mundo Necesita una reforma Porque la iglesia Está más corrompida Hoy que antes En todo el planeta La iglesia está más religiosa Hoy que antes Hemos criticado A los católicos Pero la iglesia evangélica Es más religiosa Que la iglesia Católica Dice que Dios Mira a Moisés El tipo tiene una vara Que se le convierte En serpiente Y viceversa Pero eso no lo califica Para ir al ministerio Porque 40 años atrás El hombre ha matado Un hombre Él tiene 80 años No es un neófito No es un torpe No es un hombre Ignorante Es un hombre Que conoce Lo que está pasando Y Dios va más allá Diga conmigo Siempre Dios va más allá Y la Biblia enseña Que Dios le dijo Mete la mano en el seno Y él metió la mano en el seno Él no sabía Lo que Dios iba a hacer con él Él no viste una ropa Como la que usted viste O la que yo he visto Él vestía Como una bata grande Como es típico De la gente Del Medio Oriente Y cuando él mete las manos Se toca la piel Y la Biblia dice Que cuando sacó la mano La mano estaba leprosa Como la nieve Y Moisés no es tonto Porque él sabe Que esa lepra No es una realidad De una enfermedad física Moisés sabe Que esa lepra Es una evidencia De una relación Y de una situación Espiritual Y escúcheme Lo que le estoy diciendo Hay una necesidad Yo de tiempo en tiempo Llamo a todos los pastores A los cuales doy cobertura En el mundo Y le digo ¿Sabes qué? Y llamo a los ministros De alabanza Y le digo Ustedes cantan muy lindo Cantan como ruiseñores Al que toca el teclado Le digo Déjese el teclado quieto Porque tú necesitas Subir al monte de Dios Porque a veces Estás hinchado Como un pavo real Y a veces te crees Que eres la mamá De Tarzán Y a veces sientes Que el día que tú No cantas Esto no sirve Y el día que yo no predico Esto no sirve Y usted necesita Ir al monte Y meterse la mano En el seno Para que Dios le diga Si hay lepra O no hay lepra Porque a veces Creemos que somos Los chicos de la película Y Dios dice Tú no calificas todavía Hay lepra dentro de ti Y tú necesitas Meterte la mano En el seno ¿Sabes por qué? Porque los hombres Creen que tú eres La gran cosa Y tú engañas A la gente La gente te mira A los ojos Y todo el mundo dice Wow Que tremenda mujer Pero Dios sabe Que no calificas todavía Y el hombre Tiene la mano llena De lepra Primer principio Ahora recién Empiezo Apunta ahí Primer principio Dios es el único Que conoce Lo que hay dentro De tu corazón Dios es el único Que conoce Y revela Lo que hay dentro De ti Al hombre Que Dios le está diciendo Que tiene lepra Es el hombre Que tiene el mayor llamado De toda la historia De la Biblia Es el hombre Que está hablando Cara a cara Con Dios Es el hombre Que está en un monte Santo Es tan santo El monte Que hay que quitarse El zapato Porque el lugar Es tan santo Que la presencia De Dios Lo ha santificado Tal Que ni siquiera Es lícito Estar con zapatos En ese lugar Es tan terrible Lo que está pasando Que al hombre Que Dios le dice Que tiene lepra Es un hombre Que antes de ser Un esperma Y antes de que El óvulo de su madre Fuera fecundado Dios lo escogió Para algo muy grande Al hombre Que Dios le dice Que tiene lepra Es un hombre Que nace En el capítulo 2 De éxodo Nace en un momento Prohibido Cuando el faraón Ha dicho Que cuando las parteras Vean que es un niño Dice que lo maten La Biblia declara Que no lo mataron Primer milagro No lo mataron Segundo milagro Las parteras Le pasaron por encima Al evicto del rey Aunque les costara Su propia vida Tercer milagro La Biblia dice Que las parteras Guardaron el secreto Y nadie lo supo Cuarto milagro La Biblia enseña Que su madre Lo guardó por tres meses Y nadie lo encontró Quinto milagro Se cree Según los exágetas Y teólogos de la Biblia Que ese chico Ni siquiera lloró En tres meses Porque si hubiera llorado El llanto de un varón Y el de una nena Son diferentes Sexto milagro A los tres meses Su madre no puede cuidarlo más Hace una arquilla De junco La calafatea La pone en el río Y la arquilla No se hunde Séptimo milagro El río Nilo Es un río peligroso Y a la arquilla No le pasa nada Octavo milagro La Biblia enseña Que las aves de rapiña No deciden Estoy en la arquilla Y matar al niño Noveno milagro Los cocodrilos No deciden matarlo Décimo milagro El chico no muere Y por insolación Onceavo milagro El niño es puesto En un carrizal Frente al palacio Del faraón Para decirle al diablo Y a usted y a mí Que usted no se muere El día que el diablo quiere Sino el día Que Jehová dijo Que usted se muere Está aquí todavía Vuelve a ver Que está a la par suya Y dígale Estoy armado Y soy peligroso Dígase otra vez Porque no lo he entendido Estoy armado Y soy peligroso Dígale Dígale Que está a la par suya Sacúdalo Porque no le estoy yendo Dígale El 2006 Si en el 2006 No me pudieron hacer daño Te tengo noticias Este es mi año Este es un año De expansión Este es un año De crecimiento Este es un año De ver lo que nadie Ha visto todavía Está aquí todavía Onceavo milagro La Biblia dice Que la hija del faraón Llegó a bañarse En el río Teniendo un lujoso año De bañarse Ese día Se le metió entre ceja Y ceja A bañarse en el río Y es que cuando Dios Va a hacer algo Hace que la gente Haga hasta cosas estúpidas Con tal De que su obra Se realice Doceavo milagro La Biblia enseña Que la hermana De la hija del faraón Vio la arquilla Y dice que llegó Y la abrió Y cuando la abrió El chico estaba llorando La clave No está en llorar Todos los días Como una magdalena La clave Está en sacar el llanto Cuando hay que sacarlo Porque te va a salvar la vida Treceavo milagro La Biblia dice Que la hija del faraón Lo trajo Y dice que fue movida A misericordia Y la palabra misericordia Es espanchas O espanchanizomai Que quiere decir entraña Nadie puede ser movido A misericordia A menos que sea tocado Por el poder de Dios Quinceavo milagro Dice que la muchacha Decide adoptarlo Y el dieciseavo milagro Dice que manda a buscar Una hebrea Para que lo cuide Y como en Dios No hay coincidencia Sino diocidencia Y como en Dios No hay casualidades Sino causalidades Dice que el hebrea Que mandan a traer Es su propia madre Es decir Que al hombre Que Dios le dice Que tiene lepra No es cualquier cosa Al hombre que Dios le dice Que tiene lepra Es un hombre Que ha sido llamado Que ha sido escogido Que ha sido visitado Por Dios Pero usted tiene que escuchar Lo que le voy a decir Señores Lo que Dios le quiere decir A Moisés Es lo siguiente Tú no puedes ir A Egipto Tú no puedes regresar Al palacio Tú no puedes conquistar Esa tierra Antes De que tú te conquistes A ti mismo Hermano Yo no vine a Dominicana En el avión de los estúpidos Hermano Yo tengo una palabra de Dios Para ustedes esta noche Y yo tengo un ojo de águila Y veo más allá Este ministerio va a estallar Y va a explotar Y va a ir a muchas cosas grandes Pero Juan Seque No aplauda Usted no necesita más unción Usted lo que necesita Fue lo que le pasó a Moisés Porque el problema Que yo he notado En los últimos 21 años Andar ministrando Es que hay mucha gente Llena de unción Llena de poder Pero caen derretidos Frente a la primera desgracia Frente a la primera tentación Frente al primer movimiento Del infierno Caen derretidos Porque el problema de la iglesia No es unción El problema de la iglesia Es falta de carácter Como no hay carácter Entonces la gente Solo vive brincando En una pata Pero cuando necesitan Pararse con los dos pies Y afrontar la situación Y decir Yo sé que mi Redentor vive Y del polvo Donde esté de ahí Me levantará Yo sé quién soy en Dios Yo no tengo dos vidas No tengo dualidades Sé para dónde voy Segundo principio Un hombre o una mujer Con un corazón enfermo No es apto Para hacer la obra de Dios Segundo principio Un hombre o una mujer Con un corazón enfermo No es apto Para hacer la obra de Dios Y usted dirá Pastor Porque quiere hablar del corazón Porque la Biblia Habla del corazón Señores La Biblia Habla del corazón Génesis capítulo 6 Verso 5 Dice que el juicio de Dios Vino a esta tierra Porque los designios del hombre Han de continuo el mal Dios está viendo el corazón Está aquí todavía Y cuando hablo del corazón No estoy hablando De un músculo cardíaco Estoy hablando De algo más profundo Porque hay que hablar del corazón Porque Proverbios 4.23 Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque ve el mal a la vida Porque hay que hablar del corazón Porque Proverbios 6.16 Dice seis cosas A borrarse Jehová Y aún siete Habla de la lengua mentirosa Y el corazón perverso Y engañoso Porque hay que hablar del corazón Porque el Salmo 24 Dice ¿Quién estará en el monte de Jehová? Y la respuesta es Limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado su vida Cosas vanas Porque hay que hablar del corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Salmo 119 Dice En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti ¿Por qué hay que hablar del corazón? Porque Jeremías 17.9 Dice Engañosos y perversos Es el corazón Más que todas las cosas ¿Por qué hay que hablar del corazón? Porque Isaías 6 Dice que después de la revelación de Isaías Del trono alto y sublime Cuando vio las faldas Que llenaban aquel lugar Dice que Isaías cayó Y se sintió que moría Porque se dio cuenta Que la realidad de su vida No era la mejor Señores Necesitamos una revelación Del trono de Dios Para saber La realidad de nuestra vida Es interna Perdone Si alguien se golpea con esto Pero estamos muy hinchados Parecemos pavos reales Caminamos Ya nos volvemos a ver Para los lados Señores Es tiempo De que alguien vuelva a entender Lo que es esto del corazón Dice el necio En su corazón Dice el salmo No hay Dios Dice la Biblia Arrancad vuestros corazones Y no vuestros vestidos ¿Está aquí todavía? ¿Está aquí todavía? La Biblia dice que el corazón es doble La Biblia dice que Dios Cambia el corazón de piedra Y pone corazones de carne Pregunta que está la par suya Si está ahí ¿Por qué hay que hablar del corazón? Pregúntele usted a él ¿Por qué hay que hablar del corazón? Dígale por qué El libro de Lucas Capítulo 6, 43 Dice Que un árbol malo No produce frutos buenos Y un árbol bueno No produce frutos malos ¿Por qué hay que hablar del corazón? Porque Mateo 7, 15 Dice Por su fruto los conoceré Y Mateo 3, 8 Dice Fruto digno de arrepentimiento Y Mateo capítulo 5, 8 Dice Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Ellos verán a Dios Ellos verán a Dios Por eso hay que hablar del corazón Y la Biblia dice Que aquel hombre Tiene la mano metida en el seno ¿Y qué hacer? Yo no sé si pasó una hora Si pasaron dos horas Si pasaron tres horas Si pasó un mediodía Si pasó una noche Una mañana Yo no sé Lo único que sé Es que el tipo está enfermo Y no puede bajar del monte Porque aunque él tenga una vara Que se convierta en serpiente Cuando la gente le vea la mano Leprosa Nadie le va a creer Porque los leprosos No son pastores Los leprosos No pueden guiar a nadie Los leprosos Están enfermos Y necesitan sanidad Los leprosos Necesitan sanidad Y él no puede bajar del monte Diciendo Ay me encontré con un ángel Me encontré con Dios Porque nadie te va a creer Señores Nadie te va a creer Nadie te va a creer Está aquí todavía Tercer principio Dice que Dios le dice Métete la mano Y la volvió a meter en el seno Y cuando la sacó Dice que la mano estaba limpia Otra vez Como la otra carne Tercer principio Dios no solo es el único Que revela Dios es el único Que sana lo que hay En el corazón de un hombre Yo me encontré Un amigo en California Estábamos en San Francisco Y mientras predicaba En una gigantesca iglesia Recuerdo que El último día Por la mañana Me llevó a su oficina Tenía una oficina En un edificio gigantesco De 43 pisos Y tenía su oficina arriba En la última parte Y me llevó Estaba su esposa Y sus hijos Un hombre multimillonario Y cuando Empecé a orar por él En una oficina Lo más bello que he visto La segunda más bonita Es la que yo tengo Gloria a Dios Y cuando entré allí Me llamó mucho la atención Ver una Una pequeña caja Hecha de madera Como la que usa la gente En Centroamérica No sé aquí en Dominicana Pero en Centroamérica Usan unas pequeñas Cajas de madera Que tienen algunas cosas Dentro Para lustrar zapatos En las esquinas De los parques O en algunos lugares Y yo vi aquella Pequeña caja de madera Toda vieja La madera Y toda raída Y entonces Yo le pregunté Al final Yo le dije ¿Por qué tienes Esa caja tan fea Aquí en esta oficina Tan bella? Y él me miró Y empezó a llorar Él me dijo Cuando yo tenía nueve años Yo limpiaba zapatos En el Distrito Federal En México Y una mañana El Señor me habló Y me dijo Te voy a ser multimillonario Para que bendigas mi obra Y para que bendigas a mis hijos Y sabes qué Me dijo Cuando el enemigo Quiere venir Y cuando el orgullo Quiere levantarse Yo vuelvo a ver esa caja Y recuerdo De donde Dios me sacó Y cuando yo escuché aquello Yo temblé Porque yo dije A muchos de nosotros Nos hace falta Una cajita de esas De vestunar zapatos Para recordar De donde Dios nos levantó Para recordar Los traumados Que estábamos Los miserables Que estábamos Y hoy que hacemos Algunas cosas Hello Alguien tiene que escuchar Lo que estoy diciendo El Señor necesita Alguien que se levante En esta isla Y diga Señor Yo iré por ti Y haré lo que otros No están dispuestos a hacer Puede decir aleluya Cuando Pablo y Jesús Hablaron de El corazón En el Nuevo Testamento Usaron una palabra griega Que es la palabra Cardia Cardia De ahí se deriva Que el estudioso El corazón Es un cardiólogo La ciencia que estudia El corazón Es la cardiología El enfermo El corazón Es un cardiópata Cuando uno le brinca El pecho así Está aquí Cardia De ahí se deriva eso Pero que es cardia En griego Eso es muy fuerte Porque cuando usted lee La palabra cardia En griego Usted se da cuenta Que cardia Número uno Dice que es el asiento De los procesos Es el asiento De los procesos Dice que es el asiento De las percepciones Y de las intenciones Dice que es el centro De lo oculto Dice que es la fuente De los deseos Dice que es el asiento Del entendimiento Y del razonamiento Dice que cardia Es el centro De la manifestación Más íntima Del espíritu Del hombre Eso es muy fuerte No estoy hablando De un músculo Que hace pan Pan Pacturando algo Más grande Porque si usted Logra ganar aquí Lo de afuera Es pan comido Si usted logra Vencer aquí Usted se le va a reír El diablo en la cara La próxima vez Si usted logra Vencer aquí Todo será sencillo Todo será sencillo Todo 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 será sencillo Cuando usted logra Vencer aquí Usted no tiene que Forzar nada Las cosas caminan Solas Todo Todo camina Solo Todo camina Solo Yo iba a hablar Esta noche Acerca del reino De Dios Pero no tenía El tiempo Para hacerlo Pero es muy fuerte Hablar del reino De Dios Estoy desarrollando Una serie De 79 Estudios bíblicos Poderosísimos Sobre el reino Que le ha cambiado La historia A nuestro ministerio Tanto en Estados Unidos Como fuera de ahí Pero aprendí Que el problema serio Está en el corazón Que es cardía Jesús habla de cardía Cuando dice Bienaventurado el hombre Porque el que tenga El corazón sano Dice Bienaventurado Lo del limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Ellos verán a Dios Ellos Ellos Verán a Dios Ellos verán a Dios Ellos verán a Dios Solo Dios sabe Cuanta gente va A nuestras iglesias Que todavía no ha podido Perdonar a su padre Y no ha podido Perdonar a su madre Y hablan en lenguas Y caen al suelo Y lloran Y gritan Y patalean Pero todavía no han podido Perdonar El que un abuelo suyo Les haya abusado sexualmente Y hasta el día de hoy Hay mujeres Que no pueden tener Una relación íntima Saludable con su esposo Porque tienen una grieta Y un hueco En el corazón metido Y hasta el día de hoy Hay jóvenes Que no han podido Superar un noviazgo Truncado Que tuvieron O alguna situación De niñez Algún menosprecio Alguna raíz de amargura Escúcheme algo Amado Dios está en el negocio De que usted sea feliz Dios está en el negocio De que usted pueda sonreír Y usted pueda cantar De verdad Que usted no ande pelando Los dientes Fingiendo Dios quiere que usted ría Porque usted de verdad Necesita reír Porque Dios sabe Dios sabe que algo Tiene que ocurrir Y la Biblia dice Que cuando aquel hombre Sacó la mano Y está limpia Aparece el cuarto principio Un hombre o una mujer Con un corazón sano Es el complemento Del equipo perfecto Para servir a Dios Y termino con esto No sé ni por qué voy a contar Testimonios Porque yo no soy contador De testimonios Hace algunos años atrás Dios me da la oportunidad De estudiar En una universidad Whatever Lo que sea En Costa Rica Prestigioso O lo que sea Me importa Nada eso Y me da la oportunidad De estudiar Y de ser un ejecutivo En una empresa Y gano un montón de plata Y pasan muchas cosas bonitas Y de pronto Ya yo había conocido Al Señor en parte Por lo menos en la parte De la salvación Conocí al Señor En esa área Y de pronto El Señor un día me habla ¿Y cómo habla Dios? No sé cómo explicarte Tendría que hablarte A ti también Pero Dios habla Porque si el diablo Le habla a Walter Mercado Dios le habla a sus hijos Y Dios me habló Y me dijo Deja el trabajo Y dedícate a tiempo completo Y yo le decía Señor esta gente En las iglesias Paga muy mal Señor Los tipos son tacaños Y yo prefiero quedarme aquí De vez en cuando predico Y el dijo Dedícate Y yo tenía mucha ropa Y de esas cosas raras Que se le meten a Dios Me ordenó que Que botara la ropa Y tuve que empezar A vestir otro tipo de ropa Y no tenía plata Y recuerdo que Me quedé con tres pantalones Tres camisas Yo no estaba acostumbrado A ese sistema Y pero yo Yo sé que dentro De los procesos de Dios Dios te lleva a situaciones Donde Dios te quiebra Por completo Y depende Es el llamado Y depende Es el propósito Así será El camino Y el proceso de Dios Porque tú Estaba en América En América y Nicaragua Yo oré Encontré una mujer En Managua Nicaragua Estaba una cruzada Muy grande Por lo menos Para aquel tiempo Era muy grande Un poco más De 35 mil Gente allí Y yo era un muchacho Jovencito Y recuerdo que Y recuerdo que Ella me dijo Tenemos una iglesia En San Francisco California Y queremos llevarlo Y yo soy la hermana María Y voy a hablar con el pastor Para ver si lo podemos llevar Y le dije yo voy Y oramos en casa Y nos pusimos de acuerdo Con nuestras hijas Y con mi esposa Y oramos Y el Señor Nos dio una palabra Y nos dijo Yo te llevo Para sacudir Y para ministrar Esa nación Y esa ciudad Bueno Monté al avión Nunca había venido O nunca había ido A los Estados Unidos No tenía mucha ropa Que empacar Eran solo tres pantalones Y dos camisas Tres camisas Y me compré unos sacos De unos sacos Que venden En unas tiendas americanas En Costa Rica Que ya los gringos No se ponen O los que mataron En Vietnam Y lo mandan Para todos los países Nosotros Y esa cuestión O era puro Nestalino Alcanfor Y yo me compré Tres sacos Y los sacos No combinaban Ni con la camisa Ni con el pantalón Yo parecía Una caja fuerte Solo tenía la combinación Y La ternura De los choferes De bus En Costa Rica Me le hicieron Un hueco Así a la maleta Y cuando llegué Cuando iba bajando Sobre la bahía De San Francisco Se levantó Un hombre alto Con una gran cola Así amarrada Un medallón Con la cara De un sol Y me miró Y me dijo Yo sé Quién eres tú Y yo sentí Una cosa muy fea Y yo conozco A tus hijas Y conozco A tu esposa Y conozco A tu hogar Y te tengo En el altar mayor De mi iglesia Porque sé Que eres un profeta Que estás en crecimiento Me dijo En ese momento Y tu cabeza Tiene precio Y tú no puedes Entrar a California Y menos A la iglesia Que vas Y sacó un cheque Por 350 mil dólares Y me lo puso En la mano Y me dijo Al llegar al aeropuerto Te largas Para otro lado Y yo no sabía Que responder Y yo le dije ¿Quién es usted? Y me dijo Yo soy Anton Lavey Soy el pastor De la iglesia satánica Más grande del mundo Ubicada en San Francisco California Gracias a Dios Ya el tipo Se aseguró Yo no creo En los hombres Superman No existe tal cosa Yo le voy a ser honesto Yo tenía temor Mis piernas temblaban Y yo no sabía Qué decir Se levantó una muchacha Aparte del sobrecargo Una azafata Y le dijo Siente si no lo moleste El hombre se sentó Y yo le tiré el cheque No sabía qué hacer Recuerdo que llegué A San Francisco Y me dejaron entrar Para mejores Yo me llevé un jean Con una tichera Ajustada al cuerpo Y una gorra Unos lentes oscuros Y unas tenis Yo no sabía Que el pastor de la iglesia Era un tipo Super legalista Que andar con una gorra Uno era un hijo del diablo Y si se ponía una tichera Era por lo menos Primo hermano De Satanás Y cuando él me vio A mí así En esa forma Le dijo a María ¿Quién es él? Le dice Le dice El pastor Rafael Y él le dijo A este tipo No parece pastor No tiene cara de pastor Yo no sabía Que los pastores Tenían cara Y él le dijo Hemos invertido Veinte mil dólares En la cruzada Por esto Y lo dijo En mi cara Y yo agaché la cabeza Y no dije nada Llegué a su casa Una casa Más o menos Y Y me metí Empecé a orar A las once de la noche Me levanté de orar Para ir al baño Hacer mis dientes Acostarme A dormir Cuando escuché Un pleito pastoral Estaba el pastor Y se armó De la de San Quintín Estaba enojado Con la pastora Y le dijo A María La pongo en disciplina Mañana Ese hombre lo mando Con colilla Para Costa Rica Esto es una desgracia Ese hombre Ya llamé a Puerto Rico A pedir un predicador De esos predicadores Que hacen así Alabado sea Dios Y ya ya mandé un hombre Para que venga acá Y predique Y toda la historia Y yo escuché aquello Y decidí declarar Una vigilia Toda la noche Estaba cansado A mí no me gusta Viajar en avión Me pongo tenso Cuando viajo Pero ni modo Y recuerdo que Decidí vigilar Toda la noche En la mañana A las ocho de la mañana Yo estaba arrodillado Dormido Porque me había dormido Como eso A las siete y cuarenta y cinco Cuando me tocó la puerta Enojado Pam, pam, pam Y yo abrí Y le dije ¿Qué pasó pastor? Quiero ver los trajes Que usted trajo Para que nos vistamos Igual esta noche ¿Cuáles trajes? Hello Si lo que ando Son tres benditos sacos Malamuerte Que se los botó Algún gringo De la guerra de Vietnam Y yo no sé qué hacer Y cuando él abrió La maleta mía Y se quedó viendo Él empezó a pensar Que yo no sabía nada Y empezó a decir En inglés Basura, basura, basura Este hombre parece un Pordiosero Este hombre parece un Mendigo Y yo agaché la cabeza Y no decía nada Él no sabe Que yo era un ejecutivo De una empresa Él no sabe Que me gradué De una universidad Prestigiosa Él no sabe Él no sabe eso A él lo único Que le importa Es que me ponga Zapatos valios Zapatos de los mejores No sé Gucci Prada No sé Ferragalo No sé Quarever Lo que sea El único Que le importa es El único Que quiere ver Es que me ponga Un traje de Armani Pero él no sabe Tres Pero a Dios Gracias No me quedó Ninguno Alabado sea Dios Y me medí Más de 20 Pares de zapatos Ninguno me quedó Todos me quedaban Raros Y yo recuerdo Que yo dije No, no puedo hacer esto Todo el día Sin comer Me tomé 18 vasos de agua Hermano Un ayuno Forzoso Y ahí estaba Sentado Hermano Sudaba Como monja Con atraso Alabado sea Dios Y no sabía Ni qué hacer Estaba preocupado Tenía mucha hambre No había comido Todo el día En la noche Ya me alisté Con el bendito saco Ese Tenía unos pantaloncitos Pino De una marca Mala muerte Que hay en Costa Rica Tenían 350 mil Lavadas Cada pantalón Unas camisitas Que se agarraron Del verso de la Biblia Que dice Diga el débil Fuerte soy Aleluya Estaba en ralita Y me vestí así Y me senté Llegó un tipo En un carro Un Jaguar Y lo paró Y me miró Puso un paño encima La porquería De carro ese Seguramente sintió Que yo se lo iba a ensuciar Y me subí Llegué frente a una iglesia De más de 5000 miembros Ahí hacían fila Las limusinas Los carros Los mejores Los que usted se puede imaginar Los Bentley Los Mosserati Lo que usted quiera Los Range Rover Los que usted quiera Los Lamborghini Era increíble La cantidad de gente millonaria Que iba a ese lugar Y yo llegué Un coro de 400 voces Una orquesta De 40 músicos Y yo entré Los asientos eran reclinables Y me metieron Y me metieron por un callejón Y yo dije Lo peor que me puede pasar Es que me maten Estos desgraciados Alabados sea Dios Y yo no sabía que hacer Y yo no sabía que hacer Y me metieron por un callejón Y me llevaron a una oficina Y me llevaron a una oficina Y me metieron a una oficina Y me metieron a una oficina Y me metieron a una oficina Y me humilló Que solo el micrófono valía más Que todo lo que yo andaba encima puesto Y yo recuerdo Que todos ellos salieron Uno de ellos se devolvió Y me dijo No podemos darle ofrenda Porque sencillamente Su ticket de avión Es muy caro Solamente va a pasar esta noche Va a dar un saludo No se ponga a decir nada La gente lo va a mirar Si alguien le da algún dinero No lo agarre Y yo empecé a agachar la cabeza Y yo recuerdo Que cuando todos ellos salieron Yo me quedé solo en la oficina Y yo le dije a Dios ¿Sabes qué? Le dije Tú me has dicho que me amas Quizás fue la oración más estúpida Que he hecho en mi vida Pero la hice Y tú me dijiste Es que me amas Le dije Pero no es cierto Yo le dije Dios Me siento humillado Me siento avergonzado Me han pisoteado Yo le dije Yo no soy basura Dios Yo valgo mucho Yo no vengo de una familia De gente pobre Mi padre y mi madre Son gente que tiene mucho dinero En Costa Rica Yo le dije Estoy aquí Porque tú dijiste Que quemara y botara esa ropa Y no era ropa mala Era ropa buena Y yo vio Estoy humillado Y oí donde la puerta se abrió Y yo dije Algún tipo de eso Otra vez viene a agredirme Y sentí una mano grande Que se me posó en el hombro derecho Y oí una voz dulce Que me dijo Cuando subas al altar Quiero que cantes Hoy mucha gente ha cantado Y ha grabado esa canción Pero esa canción A quien Dios se la dio Es a este licenciado Que está aquí Una canción que dice Yo sé que estás aquí Y yo empecé a grabar A copiar Y me dijo Cuando subas al altar Mira a tu izquierda Hay una mujer Con un blazer negro Una falda Un blazer rojo Perdón Falda negra Está en una silla de ruedas Tiene 27 años de estar allí Ella es multimillonaria Dile a esa mujer Que yo la levanto esta noche De ese lugar Esa es la carta de presentación Que traigo a tu ministerio En este lugar Me hicieron Me hicieron la presentación Más horrible de toda mi vida El hombre de Dios se paró Y digo Hermanos El hombre que voy a presentar No es un mendigo No es un pordiosero No crean ustedes Que viene de los suburbios De San Francisco Sencillamente Es que ellos viven así En Costa Rica Y en un momento Que yo sentí Que todo el mundo Cerró los ojos hermanos Yo salí Me metí tras de un púlpito De madera De manera que solo me miraran De aquí para arriba Y volvió era el muchacho Y le dije Toca Yo no sé que vas a tocar Pero toca Le dije Y empecé a cantar Yo sé que estás Mire si Marcos Luis Me viene a cantar esa noche Me pide el autógrafo Porque yo canté ese día Demasiado hermano Y cuando empecé a cantar Empezó la pesada gloria De Dios A descender sobre aquel lugar Y cuando a uno Se le trepa la unción Yo andaba unos zapatitos W Sten Que tenían huecos aquí A mí se me olvidó Que los huecos Estaban ahí A mí se me olvidó Que la camisa Era vieja A mí se me olvidó Que el palo Al que el saco A trescientos dólares Ministerio no es corbata Ministerio no es saco Ministerio no es camisa Ministerio es una vida probada Por el Dios de los cielos Y asoma Yo no le dije nada a ella Yo no le dije en el nombre de Jesús Yo no le dije nada Solamente le dije eso Y salí caminando Y yo me quedé impactado Porque atrás de mí La mujer tenía como un resorte Que le pegó en la espalda Y la empujó Y la mujer empezó a caminar Después de 27 años Estar paralítica Y en ese momento Mis ojos se abrieron Y el Señor me dijo Los siete diáconos Que estaban contigo En la reunión Son miembros De la iglesia De Anton Lavey Los siete son brujos Son sacerdotes satánicos Y están metidos Dentro de esta iglesia Y yo reprendí Y los siete hombres Aullaban como lobos Y jadeaban Y caminaban Y fueron libres Y el Señor me dijo ¿Ves ese coro? Le dije Sí Hay cinco lesbianas Metidas dentro de ese coro Y las cinco son brujas Y pertenecen a la iglesia De Anton Lavey Y yo reprendí El espíritu de Pitón Y las mujeres empezaron A corcoviarse Como serpientes Y jamás olvidaré Que el Señor Me dio una palabra Y me dijo Dale a estos orgullosos Los que sobren Latinoamérica Y cuando levanté mi mano Cayeron más de cinco mil personas Bajo el poder de Dios Para no cansarle Con la historia Esa noche Yo tenía que entregar A las nueve y quince Cuando yo solté el micrófono Eran las cuatro y quince Era la mañana Nadie se había movido Nadie quería Toda la iglesia Empezó a vivir En otra dimensión Yo le entregue el micrófono Al hombre de Dios Y él me dijo Por favor Quédese Esa noche Me dijeron Quédese semana y media Elijeron nuevos diáconos Esa noche Yo recibí una orden De Dios De no comer Durante los días Que estaba en California No comía No comí un solo bocado Gigantesco Y cuando entré al mall Salió un tipo oriental Coreano Y empezó a medirme Todo ¿Qué le pasa a este hombre? Y de pronto Ese hombre me miró Y empezó a llorar Me dijo Yo soy dueño De este mall Pero no solo eso Es que la mujer de anoche Es mi esposa Y Yo necesito Que me permita Bendecirlo Y yo le dije a él Pues no necesito Que me bendiga Porque ya estoy bendecido Lo que necesito Es que seas un facilitador De la bendición de Dios Y el tipo Se me quedó viendo Y cuando yo salí De ese mall Traía 43 trajes Lo mejor Que usted se puede imaginar Y cuando yo Me quedé En una semana 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 y media Más de 4.800 Gente de la iglesia De Anton Lavey Aceptaron a Cristo En ese lugar En Estados Unidos Usted hace un culto Entre semanas Y no sirve En muchos lugares No sirve La gente solo va El domingo Nada más Pero esa semana Estuvo lleno completo Lleno completo Lleno completo Yo le tengo una noticia A alguien Desde ese día La cosa empezó a cambiar La cosa es diferente Cuando tú le pruebas a Dios Que lo que hay aquí Está de acuerdo Con tu llamado Los demonios Te tienen miedo El diablo El diablo Te tiene miedo El infierno Te tiene miedo Los demonios gritan Cuando tú te paras En un lugar Porque tú no tienes Agendas escondidas Tú no tienes vida La doble Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Trayendo Trayendo sanidad Y sé que estás aquí Quiero que tú no tienes Quiero que tú no tienes Quiero que se ponga No tienen idea Están vestidos Como si fuera una operación Que te están practicando De ángeles La lepra De Jesús De Jesús Ahora mismo Ahora mismo Yo le hablo A los demonios Que te han atormentado Le ordeno Que se manifiesten ahora A los espíritus inmundos Que te han atormentado Por años Que no te dejan dormir Que no te dejan estar bien Que te atan Que te oprimen ¡Wow! 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 El que hable en lenguas Hable ahora ¡Please! ¡Vamos! No te oigo ¡Vamos! El que hable en lenguas Hable ahora Impresionante La cantidad de gente Que está botando cosas Por todos lados Respire profundo Va a haber un sinnúmero De liberaciones Ahí donde usted está Respire por la nariz Y bote por la boca En el nombre de Jesús El Señor Yo le ordeno Yo le ordeno Yo le ordeno Yo le ordeno A esa situación Del vientre de tu madre Que fuiste rechazado Que fuiste rechazada Desde antes de nacer Yo ordeno En el nombre de Jesús Que empieces a ser sano Sana Sana En el nombre de Jesús Ahora 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 Hay un hombre Que no puede perdonar A su padre Y está aquí Ese hombre no puede perdonar A su padre Su padre le hizo daño Su padre le hizo daño Pero en esta hora Tienes que abrir la boca Y decir perdono Yo perdono Yo perdono Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo perdono Oh Jesús 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 Todo hombre o mujer Termino con esto Todo hombre o mujer Que diga apóstol Realmente yo reconozco Que necesito Un cambio de corazón Esta noche Lo reconozco Delante de Dios Yo no puedo seguir Adelante como estoy Yo no puedo Poner un pie Fuera de este lugar Como estoy Realmente necesito Un momento Con Dios Para ser sanado Lo necesito Lo necesito Lo necesito No me importa La hora que sea No me importa La hora que sea Usted dice Pastor no me interesa La hora que sea Yo quiero amanecer Mañana Con un corazón Limpio Con un corazón Nuevo Salga de donde Este Y se viene Aquí abajo De la plataforma Hay un movimiento De sanidad En este momento Véngase Porque el poder De Dios Va a empezar A tocar gente Y a sanar gente De todos lados Este es el día Que hizo Jehová Por lo tanto Yo me alegraré Y me gozaré Yo veo una actividad De ángeles Yo veo una actividad De ángeles ahora Veo una actividad De ángeles ahora Dios lo va a llevar A un nivel fuerte A ustedes Dios lo va a llevar A un nivel de gloria A ustedes Pero es necesidad De ser sano De ser sano De ser sano Le estoy hablando A gente que tiene Sueños sucios Por las noches Le estoy hablando A hombres que sueñan Con mujeres Le estoy hablando A muchachas Que hasta el día de hoy No son libres De la masturbación Le estoy hablando A gente Le estoy hablando A gente Que hasta el día de hoy Tiene problemas muy fuertes De pensamiento lascivo Le estoy hablando A los espíritus Inmundos Que actúan Atrás de cada cosa De estas En el nombre De Jesús Ahora mismo Ahora mismo Vamos clama Porque hay un movimiento En el cielo Poderosísimo Clama Algunos van a sentir Onde el pecho Se les parten dos Van a sentir Un dolor profundo Aleluya Yo entiendo Que ustedes tienen Experiencia en esto Ok Ahora subimos Otro nivel Padre en esta hora Yo escucho La palabra Tormento Escucho La palabra Tormento Hay mucha gente Aquí que no es feliz Hay mucha gente Que no es feliz Es atormentada Por demonios Hay mucha gente Que no es feliz Y ordeno En esta hora Que el espíritu De tormento Se vaya Te vas En el nombre De Jesús Ahora No te lo estoy Rogando Te lo estoy Ordenando Vete 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 Ahora En el nombre De Jesús Vete Vete He dicho Vete Fuera En el nombre De Jesús Espíritu De tormento Que tiene La mente Que tiene cautiva La gente Ahora En el nombre De Jesús Vete Vete Los intercesores Oren ahora Como nunca antes En su vida En el nombre De Jesús Ahora 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 Yo veo cadenas Que se rompen Yo veo ataduras Que se rompen Yo veo el poder Que se quiebra Yo veo el poder Del infierno Roto 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 En el nombre De Jesús Ahora He dicho Ahora Poder de Dios Ahora En el nombre De Jesús He dicho Ahora Espíritu Santo Cisas Cisas En el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Jesús Ahora Algunos van a sentir Una molestia En el estómago Algunos van a sentir Náuseas Yo le hablo A las aguas Encantadas Que hay dentro De ti Yo le hablo A los bebedizos Yo le hablo A las ataduras En los vientres Fuera Ahora He dicho Ahora He dicho Ahora Fuera Odio Amargura Tristeza Fuera Fuera Vamos Los intercesores Ahora Vamos Los intercesores Ahora Sí 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 Veo una cantidad De mujeres Que están siendo Sanas En el vientre Veo mujeres Con problemas Menstruales El tiempo De la menstruación Es un dolor Terrible Veo poder De Dios Sanando Los vientres Ahora Veo el poder De Dios Sanando Ahora He dicho Ahora He dicho Ahora He dicho Ahora He dicho Ahora Hay gente Aquí Gente linda Gente que ama Dios Pero hay demonios Que le han dicho Tú no vales Nada Hay demonios Que le dicen En el oído No vas Para ningún Lado Hay demonios Que te susurran Al oído Y te dicen No vale la pena No vale la pena El Señor Dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Tú eres mi siervo Tú eres mi sierva Tú eres a quien yo llamé Tú eres a quien yo escogí Tú Tú lo eres Hermanos Empiezan a romper Cosas terribles Vamos Ahora Porque no te oigo Ahora Porque no te oigo Ahora Porque no te oigo Ahora Ahora Porque no te oigo Yo lo veo Literalmente Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo en el espíritu Lo veo en esta hora Lo veo Lo veo Es como si Dios Te mudara En una nueva persona Solo levanta las manos Y recibe Lo que el Padre te da Recibe lo que el Padre te da Es como si salieras Del capullo Y vuela Vuela Águila de Dios Vuela Águila de Dios Levanta tus manos Porque no hay un miserable diablo Perdedor Inmundo Que te pueda Tú crees que un mugre de diablo Te puede parar a ti Hay cambio de corazones He dicho que hay cambio de corazones He dicho que hay cambio de corazones He dicho que hay cambio de vida He dicho que hay sanidad de los corazones ahora He dicho He dicho Cisas Vamos Vamos Que hay un cambio de corazón Vamos Que hay un cambio de corazón Vamos Cisas Tómese de la mano con el que le quede cerca Si puede Y levante su mano al cielo Hacia arriba Ahora Levante sus manos por favor Padre Yo soy un apóstol con evidencia de apostolado Y yo decreto por el dicho de mi boca Decreto por el dicho de mi boca Que aunque tú quieras volver a ser igual No podrás volver a ser igual Sino que cambias desde este día en adelante Yo decreto por el dicho de mi boca Que todas las cosas que han estado retenidas Se abren ahora y se sueltan para ti Yo decreto en el nombre de Jesús Que todo lo que tú peleas y luchas hoy Es parte del pasado Yo decreto que tu vida está dividida en dos partes Antes de hoy y después de hoy Yo decreto que a partir de este día El bien de Dios se te activa El poder de Dios se te activa Todo lo grande de Dios Todo lo grande de Dios viene sobre ti En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Sopla Sobre esta casa Sopla Ahora Ahora Sopla sobre esta casa Sopla Sopla He dicho que soples Sopla sobre esta casa Nadie se levante Sopla sobre esta casa Sopla sobre esta casa Sopla sobre esta casa Hay más, hay más, hay más No se levanten hermanos Quédense ahí Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Hay más, he dicho que hay más 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 Este es el día de las grandes cosas de Dios Cierre sus ojos y alabe Dios Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día Este es el tercer día de Dios Y en el tercer día se levantó Joná del viento del pez En el tercer día se quitaron la ropa de luto Ester Y entró a las cámaras del Rey Este es el día de quitarse luto Este es el día de entrar para ver el favor del Padre Este es el tercer día El tercer día no es del diablo ni del anticristo El tercer día es de la iglesia Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Oh, tú te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Oh, tú te mueves entre el pueblo ¡Chesús! 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 Porque tú eres mi Dios Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Oh, tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres digno Sí, sí, muy digno de adoración O una ofrenda de amor seré para ti Aquí Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida Mi vida Entrego a ti Mi vida Porque tú Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú Porque tú Tú eres mi Dios Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Como Como yo me voy mañana y ustedes me aman Escuche esto Dice David en Génesis capítulo 15 verso 18 Dice que Abraham había sacrificado una serie de animales en la tierra de Mesopotamia Y tomó una parte de las sangres animales en unas tazones Está en la Biblia ahí No se vea a sentar, quédese ahí, por favor Y tomó otra parte en otros tazones Una sangre simbolizaba a Dios y otra simbolizaba a Abraham Y dice que aquel día cuando Abraham hizo eso Dice el verso 18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham Diciendo a tu descendencia dar esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates La tierra de los ceneos, los ceneneos, los catmoneos, los seteos, los pereceos Los refahitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los ebuceos Dice el pacto que son una serie de nombres Eran los nombres de los pueblos más feroces de la tierra Y Dios le está hablando a un hombre de 80 años Y está diciendo, ¿sabes qué? Por causa de que ya no eres más mi siervo, sino que eres mi amigo Y a partir de hoy eres mi socio El que tenga problemas contigo los tendrá conmigo Y yo me levantaré por ti Y Dios le dice, esos pueblos son temidos en la tierra Pero ninguno te hará frente a ti Por cuando tú eres un hombre de pacto Y mire lo que dice la Biblia Pasaron 19 años desde aquel día Aparece el capítulo 17 19 años Dios no dijo una sola palabra 19 años Capítulo 17, verso 1 Era Abraham de edad de 99 años Oiga bien Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todo Poderoso ¿Qué significa eso? No hay nadie más grande que yo Lo que yo te dije hace 19 años Yo no dependo de la fertilidad de tus espermas Ni de la matriz de tu mujer Yo soy Dios Soy el Dios Todo Poderoso Lo que salió de mi boca se cumple Lo que yo te dije hace 19 años Yo lo cumpliré Y no dependo ni si estás muy bueno O si comes mucho marisco, afrodisiaco, hello Yo soy Dios Yo te dije a ti que te daría descendencia Y te la doy Porque soy el Dios Todo Poderoso No hay nadie más grande que yo No hay nadie por encima de mí No hay nadie que pueda ser más que lo que yo soy Y vea lo que le dijo Verso 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Cuando usted lee la Biblia Aparentemente esta palabra Parece que no se cumplen los descendientes de Abraham Por lo menos Hasta los que son los descendientes de Jacob Porque usted lo encuentra en el capítulo 2 Del libro de Éxodo Que son esclavos 430 años esclavos No tienen voz, no tienen voto Viven miserablemente Pero cuando usted lee el capítulo 2 Verso 24 dice Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto Con Abraham, Isaac y Jacob Dios se acuerda de los pactos señores Dios se acuerda de los pactos Y mire lo que dice el verso 25 Y miró Dios a los hijos de Israel Y los reconoció Dios reconoce a los hijos del pacto Pastor yo creo en Dios No es suficiente Hasta el diablo cree Dios anda buscando un hijo del pacto En todas partes de la tierra El diablo se ha revelado a gente Y les ha dicho Que si quieren encontrar algo Del favor de él Tienen que hacer un pacto Los manda a que se corten las venas A que se corten la mano El dedo Porque el diablo sabe Que un pacto Que se firma con sangre Es pacto Dios es un Dios de pactos Y los años de andar en esto Me han enseñado Que esos pactos de sangre El único que los puede quebrantar Es un pacto mayor Hecho en la cruz del Calvario Hay pacto o no hay pacto Está ahí todavía Mire lo que dice la Biblia Todo lo que costaba Todo lo que no se pudo hacer En tres minutos Cambió la historia de Egipto Para siempre Porque cuando Dios reconoce Un hombre del pacto El que se meta contigo Se meterá con Dios Tus enemigos serán Los enemigos de Dios Mire lo que dice el capítulo 24 Verso 7 Ya aquí no es Abraham Ya aquí es Moisés Y tomó el libro del ¿Qué? El libro del pacto Quiere decir que Dios Está en serio Que pone los pactos por escrito Y tiene un libro Que se llama el libro de los pactos ¿Alguien entiende español aquí? Sí Y mire lo que dice El cual dijo Y lo leyó a oído del pueblo Perdón El cual dijo Haremos Todas las cosas Que Dios ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre Ah bueno Porque el verso 6 dice Que había puesto la sangre en tazones Igual que Abraham Y dice Y roció la sangre sobre el pueblo ¿Sabe cuántos años han pasado Del día que roció esa sangre? Han pasado 3.700 años 14 naciones árabes Se han levantado contra Israel Y las 14 han sido espedazadas Se levantó Hitler Hitler quedó espedazado Se levantó Media Se levantó Persia Se levantó el Imperio Egipcio El Babilónico Los Sirios Se levantaron Quedaron espedazados Porque donde hay un pueblo Que tiene pacto Ese pueblo Será indestructible Por eso cuando tomamos La Santa Cena Decimos Esta es la sangre Del nuevo pacto Esto funciona como un pacto Padre en esta hora Padre en esta hora En el nombre de Jesús En el nombre que es Sobre todo nombre Levante la mano Y si puede agarrar a alguien La mano agárrelo Padre en esta hora Yo ordeno Que las bendiciones retenidas Se suelten ahora Que todo lo que ha estado atado Se suelte ahora En el nombre de Jesús Y pongo en mis manos Y yo declaro Que si la primicia es buena La cosecha será buena Yo decreto Que hay aumento en los empleos Yo decreto Que hay liberación Yo decreto Que hay empresas nuevas Que hay corporaciones nuevas Quieren un aumento Del mil por ciento En el nombre de Jesús Y les saco la bendición La bendición del Rey De Reyes Y Señor Sobre ustedes Ahora En el nombre de Jesús 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 Yo sé que lo han visto Muchas veces Pero va a empezar a aparecer Gente con mucho oro En las manos Sé que lo han visto Muchas veces Pero va a aparecer Gente con aceite En las manos Ahora El cuerpo lleno de oro Veo ángeles Tirando aceite Y tirando oro Sobre la gente ¿Cómo explica eso? No puedo explicárselo Ni quiero explicárselo Tampoco Esto es para gente Que ve más allá Y que cree más allá Todavía Esto no es para gallinas Esto es para águilas Las águilas ven arriba Las gallinas ven para abajo Esto es para gente De otro nivel Yo hablo y decreto Que ustedes tienen Un aumento A la derecha A la izquierda Adelante y atrás Ustedes aumentan Toda su vida Entra en un nivel De expansión Tierra y gente En el nombre De Jesús Por el dicho De mi boca Cuando mis ojos Te vuelvan a ver Habrá un incremento Impresionante En tu vida En el nombre De Jesús Pastor lo amo